Numerología Fecha de Nacimiento 8 Hey, hola. Vamos a sumergirnos en la numerología de la fecha de nacimiento 8. Si naciste en este día, eres alguien realmente especial. El número 8 es como un imán para el éxito, la abundancia y el poder en tu vida. Eres una fuerza imparable. Tienes una energía increíblemente fuerte y la habilidad de lograr grandes cosas. Eres ambicioso y trabajador, y no te asustas ante los desafíos. Eres el tipo de persona que se levanta, se sacude el polvo y sigue adelante sin importar las dificultades. Nada puede detenerte. El número 8 también está relacionado con las finanzas y los negocios. Tienes un talento innato para el dinero y las oportunidades. Tienes la habilidad de tomar decisiones inteligentes cuando se trata de inversiones y estrategias financieras. Eres capaz de construir una base sólida para tu futuro económico y alcanzar la estabilidad que deseas. Pero, espera un momento. También es importante recordar que el éxito y la riqueza no lo son todo. Equilibrar tu enfoque en la carrera con tu vida personal y relaciones es clave. No te olvides de disfrutar de los momentos con tus seres queridos y de cuidar de tu bienestar emocional. Además, con tu actitud determinada y tu increíble capacidad para liderar, tienes el potencial de inspirar a otros. Puedes convertirte en un modelo a seguir para aquellos que te rodean, motivándolos a perseguir sus propias metas y a crecer en el camino. Entonces, continúa avanzando con tu valentía y persistencia. Recuerda confiar en tus instintos y aprovechar las oportunidades que se te presentan. El número 8 está de tu lado, impulsándote hacia el éxito y la prosperidad. Eres un verdadero guerrero de logro y nada puede detenerte en tu camino hacia la grandeza. Gracias por ver el video.